El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, confirmó que la Secretaría Técnica del Tren Bioceánico tiene su sede en el departamento de Cochabamba. Los países involucrados aprobaron el organigama de dicha empresa. Esta gestión entra en operaciones la Secretaría Técnica con tres retos importantes, como realizar el estudio a diseño final del tren bioceánico, consolidar acuerdos con universidades locales y extranjeras y concretar la sociedad público-privada para el financiamiento del proyecto. Nosotros estimamos que en estas próximas semanas ya definitivamente se consolide la reunión, estimamos que para febrero podamos ya tener esta reunión presencial. Hemos propuesto nosotros hacerlo en Cochabamba y está a consideración. Entonces es parte del trabajo que se está llevando adelante. El segundo semestre estaríamos prácticamente concluyendo los estudios que restan, que están comprometidos. Se aseguró que dicho proyecto está adelantado tomando en cuenta su complejidad, ya que se debe coordinar entre cinco países de la región.